Bienvenidos a otro video de Free Range Testers y en este caso yo creo que este es el segundo video que vamos a hacer sobre cómo testean los grandes Es una serie de videos donde analizamos, según entrevistas y demás fuentes que encuentran en internet cómo es que testean las grandes empresas Ya vimos cómo testea Airbnb y en este caso vamos a estar viendo cómo testean los muchachos de Twitter A ver, como solían testear hasta hace no mucho que entró Elon Musk y se mandó un despilfarro de cosas y de gente y de quilombo por acá, quilombo por allá Bueno, no sabemos cómo va a ser el futuro de Twitter pero sí sabemos cómo era el pasado y el presente, supongo yo Así que vamos a pasar a analizar eso Twitter nació en el 2006 y desde ese momento no paró nunca de crecer Es la red social número 15 más grande de todas detrás de TikTok, de Facebook, de Instagram e incluso detrás de Pinterest y solo el 10% de los usuarios producen el 92% de los tweets Así que no es un lugar súper activo, digamos Y hay un buen motivo para eso es que el 48% de los usuarios generalmente usa Twitter para buscar noticias No, te vas a encontrar con que hay mucha gente que solamente retuitea o favoritea cosas y ya está, con eso estamos bien La gente generalmente que hace creación de contenido como es mi caso, ahí sí vas a ver que hay un poco más de movimiento que se crea contenido porque se busca esa llegada orgánica Pero la mayoría de la gente parece que está bien con ser espectadores Pero, a ver, no perdamos la perspectiva de que tenemos prácticamente 206 millones de usuarios al día que mandan la locura de 500 millones de tweets por día O sea, fíjense que es una infraestructura se la tiene que bancar bastante para poder bancarse esa cantidad de usuarios por día, esa cantidad de tweets por día Entonces, teniendo en cuenta todo esto y sobre todo ahora con el cambio de dueño y que hay un montón de inversionistas detrás y que hay plata en juego Imagínense que cada vez que se sientan en una mesa y dicen, che, vamos a agregar que el check azul ahora sea pago en lugar de una verificación más rigurosa Bueno, cada vez que se sientan a pensar todo ese tipo de cosas agregar un nuevo feature, un cambio un refactoreo de código piense que eso implica un gran riesgo para la empresa fíjense si no todo el lío que se armó con los checks y cómo ahora es mucho más fácil acceder a esos checks que podés pagar prácticamente por ellos y consideran que todo ese impacto negativo generalmente va a parar donde hay la gente que pone publicidad porque si vemos que Twitter de repente pierde credibilidad que hay clones de Elon Musk por todos lados la gente que pone guita para poner publicidad y me parece que Twitter no va sobre todo considerando, como les dije antes que es la red social número 15 está detrás de prácticamente todas, diría yo entonces son todas cosas que hay que tener en cuenta un sign up muerto que la gente no se pueda loguear por un día o por dos te puede significar una caída del 5% en las acciones de Twitter lo cual parece poco, pero es una locura entonces ya ahí empiezo a pensar que quizás regression testing empieza a sonar como un planazo para Twitter y cuando quieren empezar a meter estos cambios vamos a ver qué es lo que dice la gente de Twitter sobre cómo hacen testing, qué le funcionó, qué no le funcionó y ver si podemos sacar alguna idea para nuestros trabajos un ingeniero de Twitter, me vi varias entrevistas en las que hablaban de calidad en la empresa, se refería a que y esto es algo que me tocó ver en el trabajo se refería a que lleva más tiempo crear buenos unit tests crear una buena suite de unit tests que crear el código en sí para la funcionalidad y esto es algo que a mí me comenta muy seguido que medio que lo consideran como un pitfall de automation cuando el código automation empieza a ser más difícil o llevar más tiempo de implementar que el código que estamos haciendo para la aplicación ahí ya como que empieza a no verse tan bien automation me lo han dicho, lo he visto y es algo que se suele ver y comentar mucho y bueno, el ingeniero de Twitter también lo menciona aunque para unit testing y tiramos un ejemplo el chango decía, por ejemplo un test le deja el 20% de coverage para un método aproximadamente y hacer 5 tests para llegar a ser el 100% de coverage no es un problemón pero, pero, pero cuando tenés un componente que es un microservice un microservice y el camino que puede tomar el request tiene 5 métodos como parte de este y encima cada método dijimos que tiene unos 5 caminos para cubrir con unit test te deja 15.000 caminos que cubrir con unit test para este hipotético componente lo cual es una locura es una bocha ahora, yo creo que ni vos que estás del otro lado ni yo nos imaginamos a un dev creando 15.000 unit test para cubrir una funcionalidad un método una clase un componente y yo creo que lo importante que nos llevamos de este primer punto es que a medida que la complejidad crece la complejidad de un sistema estamos hablando de muchos microservices con un montón de caminos que pueden tomar el impacto de cualquier labor manual por mucho amor que le pongamos va a ser menor mientras más complejo el sistema y más grande cualquier labor manual que hagamos va a impactar menos y esto es algo que quiero frenar un toque porque hay muchos referentes de testing en angloparlantes que no os quiero mencionar pero si me siguen las redes ya saben a quién me refiero que siempre están tirando en contra de automation que dice que automation no es lo que hay que hacer que la aposta está en testear manualmente que hay en lo artesanal en explorar la aplicación y eso es donde está el valor que uno le pone como asegurador de calidad y si bien estoy de acuerdo con algunas cosas de esas que se dice la realidad es que en el mundo que estamos hoy en las cuales tenemos microservices a morir y APIs y cosas que están pasando todo el tiempo y que la complejidad es enorme y que tenemos que entregar código y funcionalidades cada vez más rápido este approach del que se suele hablar de que, oh, testeamos artesanalmente a mano con el valor del negocio en mente no es algo que se pueda hacer o no es lo único que deberíamos estar haciendo fíjense en el caso de Twitter si lo quisieran hacer manualmente se vuelven monos imagínate cada vez que tienen que meter un cambio si ya estamos hablando de 15.000 test cases en unitest para un componente imagínense testear toda esa regresión a mano todo el tiempo sería una locura algo totalmente descabellado por eso cuando hablo de este tipo de cosas a veces me sulfuro y notarán que respondo de forma un poco entempestiva, digamos resumiendo, testing manual obvio que tiene que existir obvio que tiene que estar ahí pero solo para un porcentaje crítico y para antes de que se automatice una vez que ya se testeó manualmente todo eso y se asegura que está todo bien se puede automatizar y nos olvidamos y acá para los que hicieron el curso de introducción al testing de software es importante tener en mente el principio o el concepto de que testing sigue para mostrar la presencia de bugs y no la ausencia nunca vamos a llegar a cubrir 100% de un sistema por eso tenemos que ser inteligentes con lo que cubrimos y nunca vamos a estar cubriendo todo de que manera que vamos a poder decir si, no hay ningún defecto está todo joya siempre algún defecto va a haber por eso es muy importante tener este concepto en claro bueno, entonces, a ver paremos un poco la bocha nos encontramos con Twitter que es un quilombo de microservices increíbles una infraestructura enorme meten un cambio y hay 500.000 cosas impactadas ¿qué hizo Twitter para poder lidiar con esto? bueno, hicieron algo medio raro medio locochón y algo que yo en algún momento planteé hacer cuando estaba en un data warehouse que es usar data de producción no usar muestras de datos de producción para de esta manera definir comportamientos de esta manera lo que hacen los tipos es básicamente asegurarse que están testeando lo que la gente realmente usa o poniendo al menos énfasis en los flujos de usuario más comunes y no se calientan tanto digamos con cosas que no está usando nadie quizás eso también lo usan para definir qué cosas se van qué cosas se quedan pero lo cierto es que están usando como este muestreo de flujos de datos de producción para determinar qué hay que testear o qué hay que ponerle atención a ver esto va a cubrir lo que se conoce como edge cases casos atípicos y no tenés el riesgo que alguno de estos edge cases si falla en producción te trae un quilombo tremendo y sí pero bueno se están arriesgando digamos a bueno jugar con ese riesgo y poner los cañones apuntando a donde más gente hay haciendo movimiento y bueno con estas muestras de producción que yo les comentaba toman y hacen tres instancias una que es producción un candidato una primaria y una secundaria ¿qué significa esto de hacerse tres instancias? un candidato una primaria y una secundaria bueno ellos toman como punto de partida que producción anda bien ¿no? eso es como una especie de assumption una cosa que están asumiendo de ahí le mandan tráfico de las muestras que habían tomado y comparan contra el candidato y las otras instancias para ver diferencias entre el código deployado y el todavía no deployado básicamente lo que hacen es usar todo ese muestreo contra los cambios que se metieron en el código ¿no? para este candidato para ir a producción y ven si encuentran algún error podríamos decir que es como una especie de regression testing con una muestra de data de producción y acá viene la parte loca porque ellos usan un sistema ¿no? una herramienta un framework llamado DIFI ¿no? así como de diferencial DIFI D-I se los dejo acá abajo que lo que hace es se encarga de ver las diferencias básicamente y el porcentaje de errores que se encuentran al rebolearle la avalancha esta de tráfico de producción esto es lo que Twitter hoy en día considera como una regresión a los microservicios entonces resumiendo un poco básicamente agarran una muestra de producción esos datos esos flujos de producción los enfrentan a un candidato que son los cambios que se están metiendo como parte de las historias o los features que se quieren meter y ven que pasa si hay una diferencia entre como se comportan los servidores del microservicio entre como se comportaba en producción antes de que se introdujesen cambios y con los datos en producción con este candidato si ven que hay algo distinto y dicen rompimos algo mijo y ahí tienen que dar vuelta atrás pero este diferencial que usan esta comparación con datos de producción en un candidato y con los datos de producción en producción es lo que ellos consideran ok esta es nuestra regresión ahora hay un par de cosas que yo me llevé de esta charla que vi les voy a dejar un link seguramente acá en la descripción sobre la charla esta si ustedes la pueden ver también sacar conclusiones nunca mencionaron nada de data scrambling ¿no? los datos de producción generalmente tienen un montón de normativas de privacidad y confidencialidad con lo cual ellos no deberían estar usando creo yo data de producción sin scramblar pero nunca mencionaron nada de eso quizás en la charla no hacía falta mencionarlo no lo sabemos pero bueno eso es tema aparte volviendo un poco a cómo hacen las cosas en twitter antes todos los features se hacían en un mismo proyecto ¿no? en un mismo equipo ahora lo que empezaron a hacer es hacer estos distintos features en equipos más chicos esto yo lo vi y de hecho lo implemento y de hecho funciona creo yo y a ver lo que hago yo es una magnitud muchísimo más chica que twitter creería la verdad no estoy seguro pero si es cierto que lo que hemos hecho es dividir en subequipos para funcionalidades dentro de una misma aplicación dentro del mismo proyecto y yo encuentro que funciona bastante bien a ver si es verdad que se complica a veces cuando se te enferma uno cuando tenés vacaciones o demás porque en un sentido cuando vos tenés todo en un mismo equipo como que podés jugar con los recursos más fácil ¿no? pero bueno en este caso no lo que sí permite es como que haya más sinergia es más enfocado y te permite sacar resultados más rápidos entonces de la misma manera antes testing pasaba todo en un mismo lugar ahora testing pasa cada uno en su equipo el tester que está no sé en la funcionalidad de mensajes directos tiene súper en claro todo eso y no tiene que saberse absolutamente todo de Twitter sino como que está enfocado en eso y así los subequipos como que tienen muy en clara la funcionalidad que están testeando porque es un scope muchísimo más acotado ¿no? lo que te permite nada poner un poco más de atención digamos entonces obviamente esto te permite a vos deployar cosas en paralelo muchísimo más rápido y no estar haciendo bloques grandes pum 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 metiendo todo y con gente que está dispersa en un montón de funcionalidad en un montón de documentación y que quizás en el apuro te dice bueno así tomá paz y después te explotó todo otra cosa que hicieron y que la verdad me llamó la atención porque es algo que yo empecé a hacer hace ya bastantes años y que a mí me parece bastante útil y que creo que bueno yo lo posteé varias veces y todos me dijeron uy pato que bueno eso hacer templates de automation templates de automation ¿no? el framework en vez de setear todo de cero tenés un template hay un canvas un lienzo en blanco y los distintos subequipos simplemente se agarran ese proyecto template hacen lo que tienen que hacer y ya todos están laburando con un mismo idioma con las mismas mejores prácticas con un mismo concepto entonces golazo sobre todo en el caso como les estoy diciendo de twitter que se empezaron a dividir en subequipos si tenés cada subequipo uno que salta con cypress el otro saltó con playwright el otro saltó con selenium vas a tener un despiole terrible en cambio si están todos laburando con el mismo template ahí las cosas empiezan a funcionar mucho más aceitadas si es cierto y bueno twitter es un lugar muy grande que ellos mencionaban que algunos equipos usaban una herramienta otros equipos usaban otras entonces como que tenían templates para distintas cosas tenían un template para selenium un template para cypress un template para tescafe creo también y también mencionaban webdriver.io o sea como que tenían distintos templates y dependiendo de las necesidades del proyecto usaban una cosa o la otra para lo que es ambientes continuous integration y otras hierbas usaban browser stack jenkins aplitools y docker fíjense lo útil de aprenderse jenkins sobre todo y browser stack también apritools no tanto pero viene bien al saberlo y docker siempre y va a ser algo que se va a usar cada vez más y finalmente para lo que es reporting en slack porque ellos aparentemente usan slack usaban test rail de esta forma es como que ellos se permiten descentralizar el testing al permitir que cada equipo elija el mejor stack de tecnologías que más se ajuste a ellos pero al mismo tiempo tienen las bases definidas para absolutamente todos estos frameworks de los que les estoy hablando entonces lo que te encontrás cuando tenés estos templates que es que tenés a tus testers entregándote creando entregables en lugar de andar configurando todo de cero que suele ser un parto en cada máquina es un mundo diferente pero bueno teniendo estos templates justamente te ahorras todo ese quilombo y bueno gente hemos visto como testea twitter una empresa enorme a ver algunas conclusiones que me llevé yo el tema de los templates me parece muy copado no entendí porque es que tienen tanta variedad de templates para herramientas tan dispares o herramientas que se pisan a ver por qué tendrían de testcafé y cypress elijan una muchachos incluso yo te diría por qué tienen de selenium y cypress elegí una y quédate con esa enfócate en eso pero bueno twitter ellos sabrán así que es así cómo va a ser todo después de todo esto con el onzo almizcle no sé no sé si irá a cambiar si no irá a cambiar si será igual no lo sabemos lo cierto es que es una aplicación muy usada yo creo que no estaba siendo explotada económicamente lo suficiente por eso elon entró y dijo che cómo hago plata con twitter intento meter cambio a lo pavote y bueno ahí estamos estamos viendo las consecuencias espero que les haya gustado el video que se hayan llevado ideas que se hayan llevado reflexiones y si tienen algún comentario alguna reflexión o pregunta para hacerme a mí me la dejan acá abajo recuerden que tenemos los cursos publicados en udemy cubriendo un montón de estas cosas de las que estuvimos hablando en este video como selenium cypress jenkins programación para testers introducción al testing software y api automation todo esto lo encuentran acá en la descripción en la página freerangetesters.com donde encuentran absolutamente todo el podcast los videos blog qué más no sé no me acuerdo qué más bueno hay un montón de cosas más la comunidad de discord si se quieren sumar estamos siempre charlando debatiendo vamos a ver si en 2023 empezamos a tener juntadas y les tengo sorpresitas pero todavía no voy a comentar nada me voy a quedar chito a la boca pato chito a la boca tranca tranca que estamos a fin de año tenemos que respirar tenemos que prepararnos para el jolgorio y nada los espero en el 2023 este va a ser seguramente el último video del 2022 hace calorcito ya hay que irse la pileta aunque está un poco nublado espero que estén todos bien que terminen el año espectacularmente que lo arranquen al 2023 todavía mejor y nos vemos dentro de unas semanitas ahora sí me despido desde Wellington Nueva Zelanda pato chau chau